¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Mi nombre es Lidia y voy a seguir contando la evolución de mi embarazo. Ya estamos en la semana 20, actualmente estoy de 20 más 2, así que bueno, yo creo que ya es hora de contaros un poquito qué tal estas semanas, este mes, cómo ha sido, qué es lo que estoy sintiendo, aunque ya sabéis que una vez que ya traspasamos la mitad del embarazo, como decirlo así, el primer trimestre, pues todos los síntomas fuertes que al principio teníamos, pues va desapareciendo, como es normal. Las personas que tienen más suerte y otras personas que por desgracia pues se tiran todo el embarazo con náuseas, con vómitos... Pero bueno, ya sabéis que no es mi caso. Bueno, ya sabéis que en estos vídeos os suelo contar los síntomas, cómo me he ido sintiendo, ecografía, si ha habido ecografía... Así que bueno, os tengo que contar muchísimas cosas porque ya sabéis que la semana 20 posteo hace la ecografía más importante del embarazo. Así que bueno, pues vamos a empezar como siempre por los síntomas, los antojos... Bueno, os he ido contando en los vlogs, para los que nos sigáis en los vlogs, que os animo a que nos sigáis porque, bueno, por ahí vamos contando un montón de cosas, he actualizado también un montón de cositas del embarazo antes de que llegue este vídeo. Y bueno, pues he ido contando un montón de cosas, más bien de vosotros resolviendo dudas y ayudando. Cuando somos primeristas, pues todo lo que nos pasa nos da miedo, nos parece raro, no sabemos si es normal y tendemos por asustarnos, ¿no? Bueno, la verdad es que antes de empezar, quiero comentaros lo que ya os comenté en un vlog. Creo que este embarazo me lo he tomado con mucha negatividad. He sido muy negativa, he estado muy nerviosa. Cada cosita mínima que sentía me alertaba. Incluso un día, pues el perro, cuando llegué a casa, me dio un salto, me dio con las patas en la garriga y... Sí, es verdad que no me dio muy fuerte, pero en ese momento me dolió. Vivimos esa noche con mucho nerviosismo, David quería ir a urgencia y yo le dije que, bueno, que yo me encontraba bien y que yo creía que no había ningún problema, que tampoco me había dado tan fuerte. Es decir, que cada cosa lo hemos vivido con mucho nerviosismo. Ahora sí, a partir de ahora, aparte de que, bueno, después de ir a la ecografía y todo, hemos decidido vivir el embarazo con tranquilidad, disfrutando de cada momento y de cada etapa, porque la verdad es que el embarazo es un momento muy bonito, que se va dando y luego con el tiempo la gente, por lo que me dice, se echa de menos. Y no querría que al final el resumen de mi embarazo fuera nada más que mala experiencia y como sentirme mal, ¿no? Yo al principio del embarazo me sentí como engañada, como diciendo, madre mía, todo el mundo pinta el embarazo como algo maravilloso y sin embargo para mí está siendo todo lo contrario. A pesar de que es muy bonito porque tengo una persona en mi interior que va a ser mi hijo, pero al final era como siempre en tensión, siempre nervios, siempre alerta y era como que no disfrutaba del embarazo. Y no era que las personas hubieran engañado, sino que la forma en la que yo estaba viviendo el embarazo hacía que no estuviera disfrutando. Sí, verdad, porque bueno, que podía estar condicionada un poco por el aborto que tuve y tal, pero la verdad es que creo que va siendo hora de que me olvide de eso, que fue algo puntual que pasó y de vivir este embarazo con felicidad, con alegría y disfrutar de cada momento. Ahora si he dicho esto y todas las chavas he resultado que creo conveniente contárosla porque aunque podía haber salido algo mal, está saliendo todo bien y no tengo motivo en sí para estar nerviosa ni para estar mal, pero es inevitable. Yo soy una persona que soy muy nerviosa, me caliento mucho la cabeza, le doy muchas vueltas a las cosas y yo pienso que todo eso, mi forma de ser, pues ha hecho que yo viva el embarazo de esta forma que lo estaba viviendo. Y digo lo estaba porque a partir de ahora me he decidido a disfrutar y que bueno, que lo que tenga que venir vendrá y a disfrutar de esta etapa tan bonita. Bueno, a pesar de que ya sabéis que bueno, yo soy una persona que siempre suele estar mala, de que siempre le suelo coger resfriado, suele pasar cosas, la verdad es que yo estas semanas las definiría como eso, las semanas de la enfermedad. Empecé con un dolor de oídos y de garganta hasta que me di cuenta que todo venía a la bola del juicio, que me estaba empujando y bueno, pasé dos o tres días malísimos hasta que pues se me pasó. Luego después de eso ya sabéis que David se puso malo, cogió una faringitis, pero bueno, pues a los días empecé yo a estar, yo ya voy a tres semanas ronca, así que al final pues no he llegado a tener fiebre, pero estoy un poquito resfriada, tengo mucha muscosidad, tengo tos, dolor de garganta he tenido también algunos días, pero quiero deciros que bueno, pues que yo he decidido no tomar ningún medicamento, no lo iba a tomar por mi sola, no, iba a ir al médico a que me mandara algo, pero yo he decidido pues aguantar el dolor, estoy en casa, no estoy trabajando, así que tampoco tengo necesidad de medicarme para ir bien a trabajar ni nada de eso. Entonces por esa parte decidí pues estar en casa, aguantar el dolor, aguantar esos momentos, esos días que fueron dos o tres más fuertes así de dolor de cabeza, de garganta, de oídos, de todo. Ahora estoy un poquito en la fase donde ya hay tos y mucha muscosidad y la garganta ya no me duele, pero si es verdad, pues que bueno, pues que he pasado esta semana resfriada, de bajón, sin ganas de salir y bueno, pues todo eso venía a que estaba resfriada. Otra de las cosas que me ha pasado, que bueno, el resfriado no tiene nada que ver con el embarazo, aunque ya sabemos que tenemos las defensas más bajas, la otra cosa que me ha pasado, como muchos ya sabréis porque lo he contado por Instagram, que si no lo seguís en Instagram, os animo a que lo hagáis porque las redes sociales, como digo siempre, o hago preguntas o dudas que tengo, subo vídeos de trocitos de algún sitio cuando salgo, no sé, cuento muchas cosas como esta, por ejemplo, que me pasaba que siempre me ha ocurrido dos veces cuando he comido arroz, arroz blanco, después de comer, automáticamente iba al baño y devolvía todo. Yo achaqué un poquito a que era el arroz, pero yo pienso ahora, pensándolo más tranquilamente, que puede que fuera porque en esos días, por lo que sea, comí con un poquito más de ansiedad y rapidez, y el arroz una comida más pesada y más difícil de digerir, y como ahora todo está al tránsito más lento y tal, pues que eso hizo también que fuera de volver rápido. Porque otro día comí en casa de mi tía arroz, lo comí súper tranquila, el arroz amarillo para ella, lo comí tranquila y no me sentó para nada mal. Entonces yo lo había echacado un poquito al arroz, pero no tanto al arroz, sino como mi ansiedad por comer rápido. También tengo que decir que yo soy una persona que normalmente como rápido, pero claro, si esos días pues llegué con un poquito más de hambre, pues hace que comiera más rápido. Volvió el insomnio, ¿vale? Volvió el insomnio otra vez, un sueño ocasional, días puntuales, en los que, bueno, me costaba mucho más dormirme, no era porque estuviera pensando en nada, simplemente pues que intentaba dormirme y no podía. Bueno, y bueno, una de las cosas que comenté en los blogs era que había tenido como dolores de reglas, estaba empezando a tener dolores laterales, como tironcillos, como, no sé, dolores extraños, que bueno, que claro, en principio no sabes por qué y luego, bueno, pues pensé, pues será por el crecimiento del útero, no creo que nada vaya mal. Entonces todo eso también ha hecho que esté un poquito más nerviosa, ¿no? y tal, pero bueno, yo creo que al final vosotros me comentasteis y me dijisteis que todo será normal y que estuviera tranquila, así que de aquí os doy las gracias porque siempre me ayudáis un montón. Me había ayudado mucho antes del embarazo con muchas cosas y me estáis ayudando ahora muchísimo. Bueno, lo de la negatividad y los miedos ya lo he dicho, yo creo que ese tema ya está zanjado porque ya empezamos una nueva etapa. También es verdad que el dolor que tenía así como en la ingle y todo eso, creo que está un poquito relacionado con lo que me dijeron en la ecografía que ahora os contaré. ¿Antojos? ¿Qué antojos he tenido? Esta vez, a pesar de que en el primer trimestre tenía antojos de fruta, antojos más sanos, esta vez ha sido todo lo contrario y tenía nada más que antojos de kebab, de hamburguesas, de dulces, sobre todo de muchísimo dulce, de chuches, de chocolate, de gofres... También tengo que decir que esos antojos, la mayoría, no los he podido satisfacer porque bueno, como ya sabéis, tengo una diabetes gestacional y la verdad me estoy portando súper bien, estoy siendo muy responsable, me di caprichito de vez en cuando, pero siempre y cuando yo sepa que puedo permitírmelo porque tengo el azúcar viejo, porque voy a salir y lo voy a quemar, porque si no sería una locura. El azúcar, el tema de la diabetes gestacional, ¿cómo la estoy llevando? La estoy llevando súper bien. Esta vez no tuve que ir a la consulta, me dijo la doctora que se lo enviara por correo y me contestaron al día siguiente enseguida, me dijeron que los niveles estaban bien, pero que los niveles de por la mañana siempre solían estar un poquito altos. Los solía tener a 97, 98, alguna vez ocasional 92 y que debían de estar siempre a 92. Entonces que por la noche en vez de comer dos yogures, me comieran uno. ¿Qué es lo que pasa? Que yo normalmente por la noche antes de acostarme no comía yogures, lo que hacía era que bebía un vaso de leche porque lo prefería, dormía más a gusto y tal. Entonces claro, miré la leche y vi que tenía 12 gramos de azúcar nada más que la leche. Que aunque yo esté usando un cacao puro sin azúcar, la leche de por sí ya tiene 12 gramos de azúcar por un vaso de leche. Entonces yo pensé que podía ser ese el motivo. Así que he empezado a comer un yogur por la noche en vez del vaso de leche, si es verdad que ha habido días que la he tenido mucho mejor y la he tenido a 92 o incluso a 89. Así que bueno, pues quitando eso yo creo que la verdad está bastante bien. Bien, ahora sí, vámonos al tema más importante, a la ecografía de las 20 semanas. La ecografía que no ha tenido en vela con nervios los días previos. Tenéis un blog grabado donde, bueno, pues David y yo comentamos cómo nos sentimos, si nos sentimos nerviosos, si no, qué tal estamos antes de la ecografía. Y aunque ya os conté un trocito pequeño al final de ese blog qué tal había ido todo, vamos a profundizar un poquito más en qué tal ha sido esta ecografía. Bueno, tengo la ecografía en 1 de octubre, como muchos sabréis. Puedo venir David a acompañarme, le dieron propios en el trabajo para que viniera a acompañarme y también vino mi abuela. Ya sabéis que, bueno, pues que la seguridad social no te deja entrar a tantas personas, así que solo pudo entrar David. Pero bueno, pues nada, pues al principio me hicieron las preguntas, son enfermedades, la diabetes gestacional, vieron los valores... Bueno, pues juntaron muchas preguntas que te hacen en esa ecografía, ¿no? Sobre ti, para rellenar un poquito más tu informe. Aunque esas preguntas normalmente me las hacen siempre, pues bueno, no tendrían esos datos y los pondrían. Nada, vio que me tumbara, me pido el pantalón, me tal, empiezo a hacer la ecografía. Había una chica que creo que era de práctica y la usted trae, que era la que le iba dando las pautas. Tardamos como un poquito más de media hora, porque claro, aparte de que la posición del bebé no era la última, ya sabéis que yo tengo más grasita en el abdomen y se hacía un poquito más difícil el visualizar, porque ya sabéis que en esta ecografía van viviendo desde cabeza a pie, todo, para saber si todo está perfecto. Me dijo que estaba en podálica y que estaba sentado o sentada. Digo sentado, me refiero a bebé, ¿vale? Bebé sentado. Al final del vídeo ya os diré el sexo, porque seguramente ya habréis visto el vídeo del anuncio del sexo. Lo que me quiero decir es que cuando digo bebé, me refiero a él, es bebé, no ni niño ni niña. Estaba en podálica con los pies encajados en la pelvis, además cruzados y sentados sobre él. Entonces me dijo los obstetras que por eso podía ser que tuviera más presión y más dolor ahí, porque claro, los saquitos, los golpes y todo lo estaba dando en esa zona. Bien, pues la verdad empezaron a hacerlo todo. Lo primero que me dijo fue estar veniendo con la boca abierta, no sé qué, no sé cuándo. Empezaron a medir todo. También tengo que decirles de aquí que estoy muy agradecida a estos obstetras, porque en todo momento iba diciendo, esto está perfecto, esto está perfecto, y eso quieras o no te va tranquilizando, porque media hora de angustia, sin saber si todo está bien. Uf, ¿sabes? Entonces, la verdad es que súper contenta porque iba diciendo en todo momento, esto está perfecto, esto está perfecto. Miraron el corazón, donde se estaba insertado el cordón, la placenta, que dijeron que estaba en la placenta anterior. Vamos, todo lo que le mide el abdomen, el fémur, bueno, un montón de medidas. Y, bueno, llegó la hora de la... Bueno, en todo el rato tengo que deciros que el bebé estuvo ayudando muchísimo, porque de repente, pues se giraba y le ayudaba a que ellos pudieran, pues, mirar un poquito mejor. Tengo que decir que me dolió un poquito, porque al tener que apretar un poquito más, y al estar metido justo en la pelvis, tenían que apretar en la zona del pubis, justo donde está el hueso, y tengo esa zona aún dolorida. Pero, bueno, la verdad es que fue súper emocionante. Yo estuve todo un rato callada. David, sí, es verdad que, pues, no paraba de decir, aquí bien se ve esto, aquí bien se ve lo otro. Y yo miraba a David como diciendo, cállate y deja a ellos que trabajen, que están haciendo su trabajo. Sí, es verdad que hubo un momento en el que pude observar los riñones, los huesos de los pies, las manitas, es decir que... Sí, es verdad que pude ver bastantes cosas. Llegó un momento en el que nos dijo, bueno, o han dicho que puede ser, que es sexual. Y le dije, bueno, pues, la semana 12 me dijeron que parecía ser un niño. A la media me contestó, pues, a ver, parece no ser nada, porque tiene las venas cruzadas y no se ve. Así que, bueno, lo echamos a reír y dijo, bueno, al final de todo, si puedo, echo un vistacito y vemos el sexo. Me dijo que en ese momento, y según las medidas, estaba de 21 semanas más uno, y yo iba, según mi fecha de última regla, de 19 más 7, más 6, al siguiente día, hacia la feinta de semana. Me dijo que pesaba 342 gramos, y nada, pues, aquí estaba un poco de alicadurso anterior, el líquido ambiótico normal, cordón de tres vasos, el cordón se insertaba de forma central, y todo labio, ojos, nariz, mandíbula normales, no se absorba, no se observa espina bífida, ni oscoliosis, ni edema local, nada. Todas las pulmones normales, corazón cuatro cámaras normales, contrastos de salida normales, todo. También luego me miraron, ¿cómo se llama? Pusieron que las arterias odelinas presentan un índice de pulsatilidad medio normal, y que nada, que todo estaba perfecto, que, bueno, pusieron gestación normovolutiva. La frecuencia cardíaca era de 141 pulsación por minuto, y aquí pulso. Al final, pues, el resumen. El crecimiento fetal es acorde a la semana de gestación, el volumen de líquido ambiótico es normal, el examen ecográfico detallado de la autonomía fetal no muestra ningún defecto morfológico, ni marcador ecográfico de cromosopatía, el cuello del útero largo, benicografía abdominal y el estudio doble de la arteria otterina presenta un índice de pulsatilidad medio normal. Continúa en consulta prenatal, un cordial saludo total. Y, bueno, pues, nada, al final dijo, pues, sí, os confirmamos que es un niño. Así que, bueno, estamos muy contentos. Yo ya me había hecho el cuerpo perfectamente de que iba a ser un niño, porque, como os dije, hay mucha más probabilidad de que se quieboquen si te dicen niño las 12 semanas a que te digan niño. Así que, bueno, estamos súper contentos. Ya sabéis que el bebé se va a llamar Adai, que es un hombre que, bueno, que no sé si lo he dicho en el vídeo y ya aprovecho para decirlo por aquí, pero que lo eligió una de las suscriptoras. Sin darse cuenta, me dio ese nombre, Loli Rubia 1983, creo que es, si no me equivoco. Creo que es la mamá de Loli Gómez. No sé si me equivoco, porque como las dos se llaman Loli, estoy un poco hecha un lío. Pero agradecerte desde aquí, porque desde que vi ese nombre, supe que ese nombre tenía que ser el nombre de mi bebé. Una vez que ya quería que fuera el nombre, busqué el significado y, bueno, era un nombre griego, hebreo, en el que significaba bajo el agua y que normalmente era un nombre muy común en Canarias que a Adai se le llamaba al nombre más valiente y más fuerte que vivía separado de la civilización. Así que, bueno, pues nada, que me encanta el nombre, más allá de su significado. Quiero desde aquí darte las gracias, porque, no sé, ha sido un nombre que lo siento muy, mucho de mi bebé. No sé si me habrá pasado alguna embaraza, pero siento que ese nombre le da a mi bebé y que es suyo. Vamos, no sé. A la familia por el empastado, porque, bueno, es un nombre diferente, pero, bueno, yo creo que ha gustado mucho, porque también es muy bonito. Os voy a enseñar la ecografía. Sí es verdad que he hecho muchas fotos, fue echando fotos, pero claro, de los huesos, de la cabecita, y que la única foto que pudo sacar bien fue la que enseñé por Instagram y la que enseñé en el blog donde os cuento qué tal ha ido todo, ¿vale? Yo me la he sacado, porque esta vez no nos la dieron en papel. Le eché una foto al ordenador, así que esta vez me la he sacado. Y mirad, mirad, mi pequeñito, con su naricilla y sus morritos. Bueno, que os voy a decir yo que... Tengo que contaros cuando empecé a sentir sus pataditas, así que voy a secarme las lágimas, aunque sean de felicidad. A partir de las 18 semanas yo empecé a notar como pequeñas burbujitas, como pequeño, así, como... Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Como gases, ¿no? Y claro, aparte de que yo soy una persona que normalmente tengo muchos gases por el intestino irritable, pues a veces me hacía pensar que sí, que era el bebé, que estaba ahí, que estaba bien. Pero claro, tampoco sabe si es o no, porque la ser prima quizás no estaba acostumbrada a eso. También por Instagram me había ayudado mucho en este tema, porque creo, no sé si lo conté en un blog o en un vídeo de Instagram, pero muchas de vosotras me decíais, sí, ese es tu bebé, lo que estás notando es tu bebé. Y bueno, para mi sorpresa, el mismo día que hicimos la ecografía, bueno, yo creo que tuvo Sergi, como la doctora tuvo que estar tocándolo para que se moviera y tal, pues yo creo que como que él se activó. Y cuando llegamos por la noche, y bueno, os voy a contar, porque claro, ha sido justo que en Instagram hemos hablado por comentarios sobre un tema que ha coincidido en que dos personas, otra chica y yo, pues hayamos sentido las patadas justo por el mismo motivo. Y es que justo ese día, pues decidimos celebrarlo de alguna forma, dando algún caprichito, de que todo iba bien. Y pues como tampoco sabéis que no me puedo pasar mucho, me apeteció una hamburguesita de un euro del McDonald's, y me la comí. Y esa noche, no os podéis imaginar cómo sentí al bebé. Yo decía, pero cómo siento aquí, pero cómo siento allí, si estaba encajado, si estaba allá abajo, no sé si habrá cambiado de posición, no tengo ni idea. Pero justo incluso puso la mano, puse la mano aquí en el lado derecho, y hubo un momento en el que sentí justo la forma de un pie o de una mano, no estoy segura bien de lo que sería, pero hasta David lo pudo notar, le puse la mano y digo, mira David, es que es increíble, porque claro, yo he leído mucho que las personas que estamos así más rellenas, pues normalmente sentimos a los bebés mucho más tarde, y no esperaba yo sentir justo ese día tan fuerte, era para un lado, para otro, eran incluso dolorosas, yo decía, madre mía, cuando esté de treinta y pico semanas, me va a hacer pedazos, y ahora me está haciendo pedazos, y yo decía, ay David, ay David, ay David, pero fue tan bonito, de verdad, ese momento fue muy bonito, porque además estaba David, lo pudimos compartir juntos, y no sé, fue muy bonito, y a partir de ese día, ya lo estoy sintiendo todos los días, un ratito, a veces por la mañana, luego por la noche voy a ponerse más activo, y la verdad, estamos súper contentos, no sé qué deciros más, porque, creo que regó su felicidad, que me la habéis notado, que me la habéis notado en vídeos, que, y que me la habéis notado muchas veces, que, que bueno, que, que estoy muy feliz, estamos muy felices, y que ya si estamos muy tranquilos, voy a hacer caso, vamos a vivir este embarazo, con, con alegría, con felicidad, y, y nada, que estamos muy contentos de que sea niño, no le importa para nada, ya sabéis que, bueno, pues nosotros preferíamos niña, pero, es el primero, así que tampoco estamos súper felices, de que esté sano, grande y fuerte, y bueno, pues tengo cita, me la han dado en ocho semanas, según mi cartilla, de embarazo, debería de ser, a las, treinta y dos semanas, pero me la han mandado, a la semana veintiocho, bueno, la chica me dijo, que por la diabetes gestacional, preferían verme antes, así que bueno, pues yo también, en la semana veintiocho, tengo, que pedir cita, a mi médico, para pedir los resultados del análisis, ahora en la semana veinticuatro, tengo matrona, que me mandará la analítica, el segundo trimestre, me verá el grupo del palacio, el nacimiento, y veremos el recuerdo, de las vacunas, y ya le preguntaré, sobre la vacuna de la gripe, porque sin duda, aunque sé que está obligatoria, ponérmela, es que quiero ponérmela, y quiero ponérmela, cuanto antes, porque si estoy así ahora, no me quiero imaginar, cuando empieza a entrar el frío, que ya sabéis, que yo normalmente, me pongo muy, muy mala, así que mi próxima ecografía, la tengo el veintiséis, de noviembre, el lunes, a las veintis, pues se supone que va a ser la misma, porque esta vez, no ha sido la misma chica, que me vio las doce semanas, pero se ve que esta, pues si va a ser la misma, que me va a ver ahora, a las veintiséis semanas, así que bueno, pues nada, yo creo que os he contado, un montón, un montón de cositas, de esta semana, espero que el vídeo, no se esté haciendo muy largo, y bueno, ahora os voy a mostrar, aunque ya lo enseñé, en un blog, pero ya lo tengo, un poquito más relleno, y lo quiero enseñar también, por aquí, me compré al final, finalmente, el libro de mi bollito, está en el horno, el diario del embarazo, porque bueno, yo soy una persona, que me gusta tener recuerdos, más muy de los motivos, por los que estoy haciendo YouTube, porque me encanta tener los recuerdos, y aparte de tener los vídeos, así como lo tengo, también quiero, porque luego él, pueda echarle un vistacito, cuando sea mayor, y pueda leerlo, pueda ver, cómo nos sentimos cada momento, sus fotitos, que están aquí pegadas, y bueno, pues mirad, venía así con la bolsita, algunos la habréis visto, pero bueno, lo voy a enseñar un poquito, trae un chupete, en el que pone recién salido del horno, porque ya que el libro se llama, mi bollito, está en el horno, ¿vale? No sé si se verá bien, viene una tapadrita aquí, lo voy a dejar ya aquí, en su cajón con sus cositas, y bueno, una de las cosas que os voy a comentar, de principio de todo, es que lo único que no me ha gustado, es lo de la anilla, porque son muy grandes, viene mal, viene con un defecto, por la parte de abajo, y me cuesta mucho pasar las páginas, así que voy a llevarla a una librería, para que le quiten estas anillas, y le pongan otras si pueden, porque según la distancia que hay entre agujerito y agujerito, puede o no puede, por cierto, este libro no trae pegatinas, pero mirad, yo cogí pegatinas así de internet, y otras que hice yo personalizadas, lo llevé a la librería, y me las sacaron, así que, para que veáis que es súper fácil, me costaron un euro por cada hoja de folio, mirad estas, que están personalizadas, faltan un montón, también me dice, pues con letritas, donde pone, pues semana tal, semana cual, aquí, ecografía, un día para recordar, qué nervio, bueno, un montón de cositas, ¿no? que he ido pegando en el libro, os voy a enseñar así, en un repasito rápido, todas las, las cositas que ya tenemos hechas, en el libro, ¿vale? Bueno, hay cositas que faltan todavía, porque tengo que imprimirlas, como la foto de mamá y papá, sin duda os recomiendo este libro, porque yo he visto el de Mr. Wonderful, y no merece la pena, son cuatro hojas vacías, y este tiene un montón, un montón de cosas, para que la familia también interactúe, cómo nos conocimos, cómo decidimos tenerte, y cómo, o cómo, no llevemos la sorpresa, el día que dio positivo, el té de embarazo, qué sintió mamá, qué sintió papá, quién fue la primera persona que se lo contacte, cómo reaccionaron los familiares, aquí, bueno, pues, cómo pensamos que serán, los besitos de mamá, que tengo que hacerlo, y estaba esperando pintarme los labios, pero lo quiero hacer con rojo, así que lo haré más adelante, la primera patadita, veis que por aquí, he ido poniendo pegatinas, de las que yo he ido personalizando, los antojos, el hambre, el sueño, las hormonas de flor de piel, lo tengo vacío, porque tengo que escribirlo, lo que pensaban los familiares que iba a ser, los nombres que querían los familiares, y el nombre que al final, pues, va a tener, aquí, mirad, la primera ecografía de las ocho semanitas, el día que sentimos en el corazón, el corazón como nos sentimos, la ecografía que enseñaba, donde nos dicen lo que es, la ecografía de las trece semanas, aquí ya tenemos, me sabes para la barriguita, para la foto de la barriguita, que si soy constante, antes me la haré, pero, de verdad es que he empezado a las 18 semanas, a hacerme fotos, así que tampoco sé si va a ser muy constante, si no, pues, iré cogiendo fotitos, iré, pues, rellenando, lo que he ido sintiendo mes a mes, como estoy haciendo aquí, y luego, al final, lo que más me gusta, dice, el bollito, ya se está cocinando, estoy nerviosa, tengo miedo, como quiero que sea el parto, la foto del hospital, como me llamo, a cuanto me di, como estaba el tiempo ese día, fotitos al salir del hospital, más fotitos con familia, es decir, que es un libro súper, súper completo, así que, no sé, la verdad a mí me encanta, el diario del embarazo de mi pipo, mi bollito está en el horno, deciros que lo he comprado por internet, y creo que con los gastos de envío, me ha costado 25,40, que al final, bueno, pues Mr. Wonderful, valía 22 y pico, y me parecía muy caro, para lo que traía, si es verdad, que llama la atención, que traía un montón de pegatinas, pero que el problema de las pegatinas, es una tontería, porque ya habéis visto, que yo me he personalizado, mis pegatinas, en una tarde, y si no sabéis personalizar, porque no tenéis editoria, o no sabéis, pues directamente, bajéis las plantillas, que ya están en el ordenador, y listo, también agradeceros de aquí, todos los que me habéis ayudado, con lo de las pegatinas, y me escribí ahí, y intentabais, pues bueno, que buscarme plantillas, todas esas cositas, y por último, pues bueno, que también os enseñé en un blog, me apunté en el club de padres, y de Ordeza, y me mandaron este dudú, de pollito, amarillito, ¿vale? Que bueno, que lo tenemos que lavar, y bueno, pues dormir con él, como estamos haciendo, con su otro dudú, y bueno, pues nada, que yo creo que hasta aquí, va a llegar este vídeo, nos veremos ya, en las 24, semanas, no sé si nos veremos, en las 24, o en las 28, según yo vea, porque claro, en las 28, ya tengo una otra ecografía, desde los resultados del análisis, y todo, y si en la semana 24, no tengo mucho que contar, pues ya nos veremos, en la semana 28, así que bueno, pues nada, desde aquí agradeceros, a todos los que nos estéis acompañando, que daros las gracias inmensamente, así que bueno, pues nada, ya sí que si me voy a despedir, de todos vosotros, muchísimas gracias, por estar aquí, un besito muy grande, y espero que os haya gustado, y si os ha gustado, ya sabéis, lo que decimos siempre, si os ha gustado, dadle a me gusta, compartir, y suscribiros a este canal, para vernos un día más, en el canal, hasta el próximo vídeo, que Roquín, tú estás gustico ahí, ¿no hijo? ya, pero es que la mami, tiene que grabar, venga, quita, venga, venga, ponte ahí, es que no tiene sitio, para tumbarse, venga, venga, túmbate, venga, no, pero aquí, ahí, ay, madre mía, madre mía, ¿ya? te has colocado ya, ¿no? Pues venga, humans have taken advantage of each other, and of the earth, and now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth, will we solve the equation of birth, I say yes, it only makes sense, beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers of freedoms, not least,